Nos han contado de que usted estaba realizando una competencia, ¿y dónde estaban? En el Cantón Maná de la provincia de Catófaxi. ¿Y qué fueron a hacer allá? Fuimos a una competencia. ¿De qué? De lucha olímpica. ¿Y cómo le fue a usted ahí? Yo pensé que al principio me iba mal porque perdí la primera ronda, después de la segunda ya gané. ¿Y usted siempre viene acá a estar entrenando? Sí. ¿Por qué viene? Porque me gusta y porque hay que ser perseverante en algo que se entre, hay que terminar. ¿Y usted desea continuar en esto? Sí. ¿Qué dijeron sus papás cuando llegó con la medalla? Me felicitaron, me dijeron que estaba muy bien. ¿Y usted cómo se sintió cuando le subieron al podio y le pusieron las medallas? ¿En qué pensaba ese momento? En qué, en qué, tanto esfuerzo y hace frutos. ¿Es duro lo que hacen aquí? Sí. ¿Pero le gusta? Sí. ¿Y sus compañeros saben que qué le han dicho cuando le vieron llegar con la medalla? Me felicitaron y me abrazaron. Ah, ya. Y ahora usted quisiera seguir entrenando. Sí. ¿Qué aspira usted cuando sea grande? Mmm, aspira a ser una gran luchadora olímpica. ¿No es muy duro? Eh, a veces. A veces es duro. ¿Pero le gusta? Sí. Se ha habido hasta la evolución de los niños y realmente me dio gusto de que ellos habían evolucionado ya que en este primer campeonato nacional que nos fue, nos fue bien en el primer campeonato infantil que sacaron una medalla de plata y tres de bronce en los cuales se ve los resultados que fueron hechos por ellos mismos, la constancia, el día a día mismo de venir ellos para acá y entonces eso nos hicieron que tengan un buen nivel y llegaron a obtener las medallas que tienen. ¿En qué categoría es lo que ellos participaron? Bueno, en la categoría infantil 10, 11 años que participaron ellos. Pues, solo fuimos con esa categoría para la competencia y nos fuimos con cuatro deportistas por allá de aquí del cantón y con 10 deportistas a nivel de la provincia. Es una disciplina desconocida hasta hace poco aquí en Girón y estas, me atrevo a decir, que son las primeras medallas fuera de los deportes tradicionales. Si no tengo mucho conocimiento, pero sí en este deporte, es un deporte nuevo que está acá dentro del cantón, en el cual llevamos prácticamente 7, 8 meses aquí, ya instalada la colchoneta y todo eso. Entonces, es un deporte nuevo y fuera bueno que se siga masificando porque tienen los muchachos y las niñas, más que nada tienen condiciones para poder llegar a altos logros internacionales y de pronto, quién sabe, internacionales a futuro. ¿Fueron participantes de todo el Ecuador, profesor, a esto? Sí, ellos que han estado más constantes y que han estado en mejores condiciones y han ido llevando, obviamente también que fue un campeonato bien duro porque estuvieron realmente 18 provincias y son más de 300 deportistas que estuvieron dentro de eso, o sea, y categorías duras que son los 28 kilogramos en donde casi todas las provincias están dentro de eso, se obtuvo medalla y que es buena para el cantón primero y para la provincia también.